Una nueva masacre, Cindy, esto es de nunca acabar. Masacre en Barranquilla con seis muertos en el barrio de las Flores. Razón, la droga. La droga, sí señor. La droga, seis muertos en una masacre. No hay día en que no tengamos que hablar de semejante tema. Qué horror, qué horror. Y en Santander asesinaron a una familia por una deuda. Qué terrible esa noticia, doctor Fernando. Nueve personas, los cuatro miembros de la familia, que era un profesor, más su esposa y sus hijos, y después la comunidad linchó a los cinco atacantes quienes asesinaron a la familia. Entiendo que uno de los trabajadores de la casa donde vivía este profesor con su familia alcanzó a salir, a avisar a la comunidad y luego llegaron a linchar a los atacantes. Cinco personas muertas más los cuatro miembros de la misma familia. Nueve personas. Es decir, nueve muertos. Nueve muertos. Nueve muertos, sí señor. ¿Esa es la paz? ¿La paz total es como se llama? Sí, sí, sí. Bueno, ustedes tienen bien presente dónde queda el Paruey, ¿no es cierto? Sí, claro, sí señor. Es una zona muy cercana. Yo viví muchos años en el barrio de la Magdalena y el Paruey era parte de mi paisaje. Una obra bellísima, distinta de todas las que existían en Bogotá en su tiempo. Un sitio maravilloso, exactamente frente o junto al barrio de la Soledad en Bogotá. Pues bien, entraron los bandidos a dos restaurantes, dos restaurantes en el Paruey y robaron a treinta personas. Y no hubo policía y no hubo reacción de nadie. Se robaron a treinta personas en la ciudad más segura del país. En la que roban ciento sesenta celulares diarios. Muchos de ellos con el ejercicio de la violencia, ¿no? Ciento sesenta celulares diarios. ¡Qué horror! ¡Qué horror lo que está pasando! ¡Adiós! Gracias por ver el video.